hoy os vengo a hablar de la mochila fidel a la talla baby después hay otra talla la talla ya para niños que la veremos en otro vídeo esta es la talla baby que es la que se puede usar desde el nacimiento a veces cuando la gente o escucha talla baby se piensa que eso va a durar unos meses no dura bastante al salto todo esto es lo que le va a dar de ancho o sea puede haber niños de 18 20 meses todavía le van entonces la mochila veis es el panel es de tejido de fular o sea no tiene partidas lígidas ni acolchados fuertes ni nada se adapta muy bien en lo que es la espalda del bebé y a todo su cuerpecito la mochila evolutiva tiene dos sitios donde enganchar el tirante tiene el tirante está aquí y lo podemos abrochar tiene un enganche aquí en la cintura y en el panel para bebés menos de seis meses usaremos el de la cintura porque así no generaremos ningún tipo de tensión en las patitas de bebé mantendrá su curvatura natural y a partir de los seis meses que bebé ya es más grande pues ya sí que usaríamos este enganche entonces bueno pues como bebés menos de seis meses pues ahora pondríamos el enganche de la cintura como hemos dicho la mochila pide la para reducir tiene aquí es un sistema de unas tiras este es el máximo de ancho quedará y ahora aquí reducimos vamos ajustando producimos a la medida del bebé tenemos que recordar que la posición rarita es la adecuada para el bebé con las piernas en m la rodilla está encima del culete entonces el panel hay que ir de rodilla a rodilla entonces bueno pues pondremos más o menos la medida del bebé si cuando coloquemos al bebé vemos que el izquierdo más grande más pequeño bueno pues retocaremos a la medida del bebé ahora bueno pues ajustemos aquí podemos hacer doble nudo o un lazo ya como cada uno le vaya mejor a mí personalmente me gusta más el lazo por si tengo que soltar bueno y en el panel vemos el panel ahora es todo esto podemos también reducirlo es que baja un poquito el panel lo podemos reducir sobre todo en bebés más pequeñitos y también va a hacer al reducirlo va a hacer que la espaldita del bebé lateralmente se mantenga más sujeta que no se vaya de un lado para otro bueno pues ahora ajustaremos las primeras veces puede parecer complicada la mochila porque tiene muchos ajustes de gente no sé si voy a saber hacerla bueno es la primera vez que tenemos que ajustarla al bebé a nuestro bebé una vez que lo tengamos ajustado para el día a día sólo tendremos que ajustarnos a tirar que la cintura la parte del bebé se mantendrá siempre igual incluso se lo pone otra persona la parte del bebé se mantiene igual aparte de besos la tocaremos a medida que vaya creciendo o sea que no es algo que tengamos que estar tocando cada día en este caso pues me abrocho aquí en la cintura tiene el ajuste que queda un lado entonces bueno paso la tira ajustar y me voy ajustando tiene que una goma elástica y lo podemos desplazar para que nos quedan así recordando entonces bueno tenemos que ajustar la vía no nos tiene que hacer daño a la cintura y que no podemos respirar pero no nos tiene que quedar sobre la cintura tiene que quedar bien bien encajado y esto siempre el panel pues siempre centrada nosotros bueno la mochila fidel a como otras mochilas ergonómicas tiene esta tira trasera de la espalda que se puede subir la podemos subir en aquí que la podemos ir bajar más entonces también cada persona debe encontrar su punto ideal de comodidad a la espalda yo personalmente pues la suelo dejar aquí abajo porque ahora como volveremos con los ajustes también podemos variar un poco la altura entonces bueno antes de poner la mochila yo siempre recomiendo siempre abrir los tirantes porque si abrimos los tirantes sabemos nos podemos aprovechar nosotros solos la tira de la espalda entonces a veces por prisas o por comodidad hay gente que deja el tirante siempre igual entonces esta tira después veremos no la podemos abrochar entonces yo recomiendo siempre cada vez que lo pongamos a abrir un poco los tirantes y ajustar con la práctica veremos que ajustar los tirantes no lleva solo unos segundos bueno ya tenemos esto aquí colocado cogemos al bebé cogemos al bebé y vamos a colocar la posición raneta recordamos no escoger ya bien así las piernas es la tela para levantar el panel y tengo una mano en la espalda pasa un tirante le sujece la espalda vas otro tirante vamos a comprobar veis que esta tira hay que se puede quedar encima de la pierna cita del pie vamos a comprobar que la tira quede debajo de las piernas entonces yo por ejemplo ahora me he puesto la manchila como hemos dicho los tirantes un poco abiertos pero está flojo pero no se va a caer pero de esta forma si tenemos el tirante un poco abierto yo puedo subir aquí las manos y abrocharme yo sola y ahora ajusto la manchila tiene este ajuste de aquí que tiramos hacia delante y este de la espalda primero yo siempre recomiendo ajustar de este de adelante vamos a ajustar bien y después necesitamos ajustar acabamos de con estos que nos vienen de la espalda tiramos vamos a intentar siempre tirar lo mismo de estas tiras y de estas que a veces puede pasar que no nos cuente tenemos más de una que de otra entonces no nos estaremos muy cómodos entonces tiramos pero siempre empezar por esta yo siempre recomiendo empezar por esta y si necesitamos acabar con esta porque ahora por ejemplo si necesitamos aflojar la mochila aquí a lo mejor hay gente que le va bien pero a lo mejor hay gente que aquí no se llega y en cambio aquí podemos aflojar fácilmente en caso de necesidad pero bueno ajustamos ahora veis la tira de la espalda veis que nos queda más en la zona esta del homoplato para poner el pelo suelto es queda la zona del homoplato yo aquí no me llego ahora con las dos manos pero por eso si ponemos el tirante grande como han dicho me llega al cuello me puedo llegar yo con las dos manos y después abrochar entonces esto lo recomendamos hacerlo cada vez vemos que bueno la parte de las piernecitas comprobaremos que el bebé esté centrado y que haga la m las piernecitas que le llegue rodilla a rodilla y la rodilla con la recta para abajo si las piernas le quedan así es que está demasiado abierto y habría que cerrar un pelín más si parte del muslo se le ve y las rodillas queda más abajo esto necesita abrir un poquito más pero bueno pues ahora también en la curvatura fidel también tiene aquí un ajuste por si queremos sujetar la zona la cabecita sobre todo a veces con bebés más pequeñitos o cuando se quedan dormidos pues para sujetar con personas más delgaditas tenemos que ajustar más de aquí porque bueno si yo suelto de aquí el juego de estas dos tiras esta tira va a variar no sé si ahora lo podéis entender muy bien pero bueno con personas delgaditas ajustamos una de este y un poquito de este a veces sobre todo a veces papás o personas con espaldas más grandes de esta tira tiene que ajustar menos ajustar un poquito menos y ajustar más de la de atrás si ajustamos si una persona con espaldas más grandes ajusta mucho de esta tira la tira de esta de la espalda le queda demasiado arriba pero bueno eso es jugar y ver un poco la altura y después a veces pues personas que son también más delgaditas este ajuste igual también lo pueden utilizar pero si no este porque a veces el error que comete gente es que ajusta esto también mucho y la tira pero bueno eso es algo que iremos viendo bueno veis queda bien ajustado la capucha la explicada tenemos ya recogida la llamamos recogida como queramos la podemos usar como capucha veis aquí estas tiras normalmente suelen venir un poco camufadas porque son del mismo color de la mochila tiene estas tiras las podemos pasar por aquí en el manual de fidel a veces viene dibujado un cruce para dejarlo fijo pero bueno yo siempre digo que al final lo más rápido es siempre vamos a lo rápido y a lo más cómodo es hacer un nudo pasamos por aquí hacemos un nudo más fuerte más loco según lo que queramos ajustar en la capucha y podemos usarlo como capucha podríamos usar los dos lados a mí personalmente me suele gustar más un lado para sujetarse a un lado de la calidad pero bueno en el momento que alguien necesite por lo que sea podemos sujetar los dos bueno la mochila fidel a eso puede ser delante a la espalda también podríamos usar la cadena porque los tirantes se pueden cortar y alguien que a la espalda a veces por comodidad también podría los tirantes se me dio a los asientos de llevar los tablos eso es algo que vamos viendo bueno porteando con la mochila fidel a pues disfrutaremos del porteo desde el nacimiento y de mucho tiempo espero que os haya servido este vídeo luego